aquí comienza ftw for the win entre instrumentos y notas se mueve la vida de nuestro primer jugador tendremos de protagonistas los investigadores de la ciudad quienes día a día solucionan grandes interrogantes tener claridad de lo que te gusta te puede llevar desde que estás en la universidad a cumplir tus sueños yo soy nicolás correa y esto es ftw for the win el programa que te muestra cómo se vive en la u vamos a encontrarnos con un joven muy talentoso quien se inspira entre las melodías musicales y los instrumentos llenando de razones y sueños su futuro vamos para la universidad de a fit que allí nos encontraremos con josé guillermo hola yo soy josé guillermo toro y soy estudiante de música con énfasis en dirección de orquesta de la universidad de afit hoy me encuentro acá en mi bloque de la universidad lo que 30 voy entrando a mi clase de dictado y pues ya nos vemos ahora me encuentro en el tercer piso de bloque de montaje 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 música donde yo guardo mi instrumento en nuestros locos a pesar de que como les conté hace un momento mi énfasis es la dirección de orquesta lo complemento con este instrumento que es el trombón con él tengo la oportunidad de participar en las orquestas y también en festivales internacionales donde puedo complementar mi formación en la música bueno ahora nos encontramos en una parte de la universidad llamada el agora donde normalmente nos sentamos a algunos chicos del bloque de música de almorzar en otras ocasiones nos sentamos a discutir sobre diferentes temas que nos interesan yo soy egresado de la institución educativa santa helena allí mismo dentro de la institución tuve la gran oportunidad de conocer la música porque dentro de la misma institución estaba una de las 27 escuelas de la red de escuelas de música de medellín y allí también empecé mi formación musical tras terminar el colegio aplique a la universidad de afit y fue admitido pero al principio no tenía ninguna ayuda económica entonces mi familia tuvo que hacer un gran esfuerzo y me apoyó para pagar el primer semestre para el segundo semestre aplique a los recursos del presupuesto participativo por medio de sapiencia y pues fue aceptado y a partir de este semestre sapiencia me brindó una ayuda semestral para pagar la matrícula me enteré de las de las ayudas económicas que da para estudiar sapiencia por medio de varios amigos que también son beneficiarios entonces hice el proceso de inscripción por la página de internet llevé todos los papeles necesarios a sapiencia y a partir del segundo semestre soy beneficiario del fondo posteriormente gracias a mi buen desempeño académico dentro de la universidad la fundación iberacademy y gracias al apoyo incondicional de mi maestro dirección alejandro posada me brindó una beca del 100% para poder continuar mis estudios iberacademy y gracias al final de la universidad la BGP Ahora me encuentro en uno de los cubículos de la universidad. Este es uno de mis espacios favoritos porque aquí puedo pasar todo el día estudiando mi instrumento o estudiando piano o las partituras que tengo que estudiar para la dirección. Después de culminar mis estudios de pregrado en la universidad de Afit, pienso... Se descargó. Aquí me puedo preparar sin ningún problema para hacer los conciertos internacionales que hacemos generalmente con Iberacademy o algún festival en el que aplicamos y cosas así. Tras culminar mis estudios de pregrado acá en la universidad de Afit, pienso ir a Europa a hacer mi maestría en dirección de orquesta. Algunas de las ciudades en las que he pensado son Zürich, Viena, London, unas de las grandes capitales. Yo por ahora me quedo acá en este cubículo estudiando y por favor, siempre recuerden que nunca ningún sueño es muy grande, siempre se puede soñar y recuerden que la clave para ganar es estudiar. Muy bacano todos esos sueños y esperamos verte el día de mañana en Europa triunfando. Vamos a ir a un corte comercial, pero a nuestro regreso iremos al colegio mayor para encontrarnos con unos expertos quienes nos recomendarán que estudiar. Nos vemos en un instante en FTW. Ya volvemos con FTW. Regresamos a FTW for the win, donde la clave para ganar es estudiar. En nuestro bloque anterior estuvimos con nuestro amigo José Guillermo, un talentoso estudiante de música. Vamos ahora al colegio mayor para que nos cuenten los expertos de ingeniería ambiental sus razones para estudiar esta carrera. Pongan atención. A ver, a ver, la razón. Una razón, solo una. ¿Con la industria? Sí, ponía que no sé cómo plantear. Espera. ¿Con la familia y listo? ¿Con la buena la vida? Yo soy ingeniería ambiental para plantear nuevas ideas en la zona industrial. ¡Ay, no, espérame! Listo, espere, espere, espere. ¿No trae? Espere. Mi razón fue estudiar ingeniería ambiental es porque quiero generar un impacto nuevo dentro de la ciudad. Yo soy ingeniería ambiental porque me gusta la ciencia y la ingeniería, cómo se aplican para el ambiente. Bueno, yo estudio ingeniería ambiental por la satisfacción de aprovechar los recursos naturales de una manera sostenible. Porque, pues, mediante de esa carrera podemos aportar nuestro granito de arena para disminuir los impactos que generamos con las actividades que realizamos diariamente. Mi razón para estudiar ingeniería ambiental es para marcar la diferencia en el mundo y que tengamos un ambiente mejor. La razón por la cual la institución de ingeniería ambiental es para implementar ideas novedosas en la zona industrial, de forma que cuidemos el medio ambiente. Porque estoy segura que controlando los impactos ambientales negativos podemos mejorar la calidad de vida. Mi razón por hacer ingeniería ambiental es que necesitamos convivir en un ambiente sostenible. Es buscar soluciones para el desarrollo sostenible de futuras generaciones. Es para ayudar a tomar conciencia y empezar, pues, desde mí como persona a cuidar el medio ambiente. Dar soluciones al cambio climático o también conservar la refusión natural. Queda claro, el medio ambiente es el protagonista de esta carrera y hay que ayudar a cuidarlo. Es momento de avanzar mucho más allá de la universidad y mirar a aquellos que se han interesado en responder inquietudes que ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Estamos invitados a la ceremonia de premiación de los premios Medellín Investiga, que hace todos los años, Sapiencia. Silencio, que esto está por comenzar. Yo soy María Clara Ramírez, la directora general de Sapiencia y hoy estamos aquí en los premios Medellín Investiga. Nosotros en Medellín siempre nos hemos sentido muy orgullosos por ser conocidos en el mundo, por ser una ciudad súper innovadora. Pero se nos olvida que para ser innovadores tenemos que investigar. Hoy estos premios tienen ese matiz. Vamos a hablar de una ciudad que va hacia el conocimiento. Que invita a más jóvenes a integrarse a los retos que desde la investigación, la innovación. Pues vamos a premiar toda una vida dedicada a la investigación. Vamos a premiar aquellos proyectos de estudiantes de pregrado que son absolutamente importantes, que son relevantes, que pueden cambiar la dinámica de una ciudad como Medellín. Y vamos a premiar también aquellos proyectos de mayor impacto, proyectos de investigación que también contribuyen a esa calidad de vida y a mejorar las condiciones de nuestra región. Era muy importante que el sector productivo también se involucrara, también entendiera y ellos también van a tener su premio hoy. Los vamos a premiar a través de la ANTI. Hoy fui distinguido por los premios de Medellín Investiga de la Alcaldía de Medellín en la categoría Una Vida Dedicada a la Investigación. Llevo 36 años como profesor en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en el área de óptica. Y todo mi trabajo ha sido orientado hacia el conocimiento sobre las leyes, los principios y la naturaleza de la luz. Participé en el proyecto de valor diagnóstico y pronóstico de los biomarcadores en orina en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Estoy muy feliz de haber ganado este concurso de Medellín Investiga y mi proyecto trató de una silla eléctrica accionada por movimientos bucales, la cual está dirigida hacia personas con cuadriplegia, las cuales no pueden manejar mover sus brazos, sus piernas, entonces para eso utilizamos la lengua para poder hacer estos desplazamientos. Esta vez lo que hicimos fue no dedicarnos a los premios desde en este mes, en este día, sino trabajar la investigación desde principios del año. ¿Qué hicimos? A través de unos semilleros de investigación, a través de unas conferencias, unas charlas motivacionales que conectaran a los jóvenes con el tema de investigación, que este tema se volviera emocionante, se volviera aspiracional, tuviera colores, fuera dinámico. Fuera de alguna manera un poco más enganchador para que le apostaran más al tema de investigación. Estos espacios tienen como propósito despertar la curiosidad en los estudiantes, empezar a despertar ese niño interno que todos tenemos para aproximarnos a las problemáticas que tiene la ciudad de Medellín, ofreciendo soluciones, digamos, locas, para dar soluciones a esas problemáticas de una manera diferente. La investigación no es para unos pocos, no es para solamente los que sacan cinco, es para todos, para montar un negocio, para tener un proyecto de vida, para hacer cualquier cosa necesitamos investigar. Muchachos, investigar vale la pena, investigar es muy importante, porque con la investigación ustedes se realizan personalmente, son capaces de transformar sus sueños en realidades. A todos los jóvenes los invito a que hagan parte de investigaciones de lo que les guste, en su pueblo, en su barrio, si ven un problema, empiecen por ahí, no empiecen por problemas grandes del planeta, empiecen por problemas pequeños que hayan en su barrio. A partir de la curiosidad surge cualquier cosa. Hay veces, hay alguna imagen en que la investigación es difícil de acceder, para los estudiantes de pregrado y es lo contrario. Hay muchas puertas abiertas y lo que se necesita es gente joven con ganas de trabajar. En estos espacios es muy importante reconocer que la investigación no se hace sola, que detrás de la investigación hay un investigador, una persona que piensa, que siente, que tiene tristezas, alegrías, que tiene proyecciones, que tiene objetivos. Entonces es rescatar la historia de vida de estas personas y potenciarlas hacia las distintas visiones que cada uno de los estudiantes tiene del mundo para así, entonces, empezar a contribuir en ese mundo del conocimiento. Y además, porque esas sociedades, en la medida en que dominan su propio conocimiento a partir de la investigación, adquieren un grado alto de autonomía y de riqueza, tanto social como económica y como espiritual. Y que viva la investigación. Perfecto. Bien por todos esos escenarios y espacios en los que se incentiva a los estudiantes e investigadores de Medellín por llevarla a una ciudad del conocimiento. Si eres inquieto, inscríbete en los grupos de investigación de tu universidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar, te mostraremos cómo ganarte una de las 3.500 becas que entrega Sapiencia y además, estaremos con Liz, una amiga que vivió en Francia. Ya volvemos con más FTW. Seguimos con FTW. En nuestro bloque anterior nos dieron las razones para estudiar Ingeniería Ambiental y además estuvimos en los premios Medellín Investiga. Ahora vamos a Sapiencia a conocer cómo podemos inscribirnos en las becas tecnológicas que están ofertando. Pongan atención porque es hasta el 18 de noviembre. Hola, bienvenidos a Sapiencia. Hoy les vamos a contar acerca de las 3.500 oportunidades que tenemos para que estudies en una de las cinco instituciones universitarias. Tenemos el ITM, el Colegio Mayor, Pascual Bravo y Tecnológico de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza cada vez. Los requisitos son tener hasta 28 años, vivir en una de las comunas priorizadas que son la Comuna 1, la Comuna 2, Comuna 3, Comuna 4, Comuna 5, la Comuna 6, 7, la Comuna 8, la 9, la Comuna 13 y los cinco corregimientos. Si no tienes un título de Educación Superior, que son técnicas profesionales, tecnologías o programas universitarios, ser bachiller de 11 o estudiante de 11 próximo a graduarse, haber presentado las pruebas AVER-11 y presentarse a uno de los programas que estamos ofertando en esta convocatoria. Si cumples con todos estos requisitos, te puedes inscribir a través de nuestra página web www.sapiencia.gov.co En la sección de pregrado, vamos a escoger la opción de Becas Tecnologías Alcaldía de Medellín. Vamos a dar clic donde dice Inscríbete Aquí. Creas una cuenta con un usuario y una contraseña, la cual te va a llegar al correo electrónico para que nunca lo olvides. Lo primero que vas a diligenciar son todos tus datos personales. En la información académica, vas a escoger la tecnología a la cual te quieres postular. Y por último, vas a realizar el cargue de los documentos que el sistema te va a indicar. Si no tienes todos los documentos, puedes salir del formulario e ingresar nuevamente una vez los tengas completos y en formato PDF. Solamente cuando los cargues todos, vas a poder dar clic en finalizar el formulario y de esa forma quedarás inscrito. Recuerda que hasta el 18 de noviembre tenemos las inscripciones y el formulario habilitado a través de nuestra página web. Si tienes problemas con la inscripción, te puedes acercar a alguno de nuestros puntos fijos en las comunas. O ya puedes venir directamente a Sapiencia con tus documentos y aquí te ayudamos con la inscripción. Aprovecha la oportunidad de estudiar en la U. En la Alcaldía de Medellín y Sapiencia contamos con vos. Queda claro cómo podemos aplicar a estas becas que da Sapiencia. Es momento de ir a conocer a Liz, una amiga que tiene mucho que contarnos sobre su quehacer y sobre toda su experiencia internacional. Mi nombre es Liz Fernández, tengo 22 años y actualmente trabajo para una firma de abogados. Mi función dentro de la empresa es ayudar con la traducción de contratos de inglés a español o también de francés a español y viceversa. Una de mis labores también es apoyar a los asociados y también con la realización de transacciones internacionales. Estar en una firma es bastante importante porque nos coedamos todo el tiempo con gerentes y con directivos de empresas nacionales y extranjeras muy importantes. Y además porque es un trabajo que exige mucho en el sentido de que los problemas jurídicos con los que nos enfrentamos cada día son bastante complejos. Lo que más me gusta de trabajar con esta firma es que mi trabajo no es para nada monótono. Es decir, que yo un día puedo trabajar con los de banca y finanzas y al otro puedo trabajar con los de propiedad intelectual. Justo antes de terminar el colegio yo no tenía muy claro qué era lo que iba a estudiar. Entonces decidí hacer un trabajo como de autoconocimiento y autorreflexión. Gracias al cual pude descubrir que una de mis actividades favoritas siempre ha sido leer. Y que yo tengo una habilidad como para ponerme en los zapatos de las demás personas y defender sus causas. Entonces terminé concluyendo que la mejor opción era estudiar Derecho. Me encanta la experiencia de estar en la universidad porque todos los conocimientos y las metodologías de análisis que aprendes hacen que puedas analizar cada situación que te presente en la vida de una manera más amplia, desde otras perspectivas. Cuando yo estaba en la inducción de la universidad nos comentaron que nuestra universidad tiene alianzas con universidades en el extranjero. Entonces a partir de ese momento surgió a mí la idea de participar en estas alianzas y de viajar a Francia junto con la universidad. Lo cierto es que las opciones eran muchas, pero la que más me gustó fue la Universidad París II porque esta es una universidad reconocida a nivel mundial y porque el derecho francés tiene mucha influencia en nuestro derecho colombiano. Entonces a partir de ese momento tomé una cita con el director de Relaciones Internacionales de la universidad quien me comentó que los requisitos que yo tenía que llenar para poder viajar a Francia en el programa de doble titulación. Gracias a Sapiencia pude obtener un crédito beca de 8 mil dólares para poder hacer los estudios en Francia. Entonces con esto yo pagaba mi alimentación, el transporte y las herramientas que necesitaba para los estudios académicos. Uno de los requisitos que tiene Sapiencia para poder condonarte el crédito es que primero traigas el diploma de la universidad en el extranjero y luego tienes que hacer actividades de transferencia del conocimiento, es decir, tú enseñas lo que aprendiste a otras personas aquí en Medellín y con eso entonces te condonan la deuda. Me encantó conocer Francia, yo creo que hay dos Francias, la Francia París que es una Francia muy cosmopolita, muy internacional en donde puedes encontrar personas de casi todos los lugares del mundo, comidas también de muchos lugares y está la otra Francia que es la provincia, como ellos la llaman, donde hay paisajes idílicos, todo es muy hermoso y hay playas, puedes hacer esquí y puedes transportarte fácilmente de un lugar a otro. Yo creo que definitivamente el hecho de estudiar una carrera profesional me ha abierto muchas puertas, no solamente a nivel laboral sino que también me ha permitido conocer nuevos mundos, viajar, que es una de mis pasiones y hacer amigos y definitivamente a mí me encanta mi carrera pero estoy abierta también a seguir estudiando porque estoy convencida de que la clave para ganar es estudiar, porque puedo renunciar y dedicarme a esto, no tampoco. Eso es tener claro lo que se quiere hacer y lograr, muy bien Liz, ahora llegó el momento de nuestras conclusiones Destácate en el colegio y logra como Mr. Player One estudiar lo que te apasiona y donde más te guste Yo soy egresado de la institución educativa Santa Elena, allí mismo dentro de la institución tuve la gran oportunidad de conocer la música porque dentro de la misma institución estaba una de las 27 escuelas de la red de escuelas de música de Medellín Para ser innovadores no se nos puede olvidar que debemos investigar Y además porque esas sociedades en la medida en que dominan su propio conocimiento a partir de la investigación adquieren un grado alto de autonomía y de riqueza tanto social como económica y como espiritual Tener claro a dónde quieres llegar, ese es uno de los tips que tienes que tener presente para buscar alcanzar tus objetivos Una de mis actividades favoritas siempre ha sido leer y que yo tengo una habilidad como para ponerme en los zapatos de las demás personas y defender sus causas Hasta aquí FTW for the win, donde te mostramos cómo se vive en la U Hasta la próxima semana ¡FINISH HIM!